Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la vida de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la vida de tu vientre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la vida de tu vientre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, nuestra iglesia se encuentra en un tiempo muy especial. Y esta capilla tan sencilla, pero tan hermosa, lo recuerda a través de los colores. Ahí tenemos ese color morado, color violeta. Aquí también lo tenemos. Aquí lo volvemos a tener. Cuando el sacerdote sale para la Santa Misa, sale también con ese color, que es un color que indica el recogimiento, la oración, la penitencia. Nos encontramos en qué tiempo, ¿cómo se llama? Estamos en la cuaresma. Y se sabe que la cuaresma tiene relación con un número. ¿El número cuál? Cuarenta. Está muy bien esta comunidad. Una comunidad viva, que ora, que responde, está bien. Está bien eso. El número cuarenta tiene su importancia en la Biblia. Porque resulta que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, estuvo durante cuarenta años en el desierto. Cuarenta años. Y cuando Jesús estuvo en el desierto, estuvo también cuarenta días. Pero es que además hay otro elemento, y es que en aquella época, la gente vivía mucho menos que ahora. A medida que la humanidad va mejorando la calidad de vida, las personas logran vivir más. Pero en aquella época, muchas personas alcanzaban como término de su vida los cuarenta años. La gente moría, diríamos nosotros, relativamente joven. Pero es que también se envejecían pronto. Las muchas enfermedades, el trabajo duro, el clima, la falta de vacunas, de medicina, de antibióticos. Nosotros vivimos en una época en la que es muy normal alcanzar sesenta, setenta, ochenta años de edad. Cada vez se vuelve más normal. Hay algunas poblaciones del mundo donde es normal llegar a los noventa años de edad. Pero en los tiempos bíblicos, el número cuarenta representaba la longitud de una vida. Entonces, así por ejemplo, leemos que cuando llegaron los israelitas a la tierra prometida, que en ese caso no era México, cuando llegaron a la tierra prometida, no llegó ninguno de los que había salido de Egipto. Con la única excepción de un hombre llamado Josué, que era el ayudante de Moisés. Prácticamente ese fue el único. Pero toda una generación murió en el desierto, indicando que cuarenta es el término de una vida. Ese número tiene mucho significado entonces. Mire, cuarenta es el número de años en el desierto. Cuarenta es el número de días de Jesús en el desierto. Y cuarenta es el número para ellos, es el número de la vida humana. Es decir, es la longitud de una vida humana. ¿Qué pasó cuando el pueblo caminó por el desierto? Pasaron muchas cosas, pero el libro del Deuteronomio nos cuenta algo muy interesante sobre lo que sucedió en el tiempo en el que el pueblo caminó por el desierto. El tiempo del desierto fue un tiempo para conocerse. Las dificultades, las tentaciones, las pruebas, las pruebas sirven para conocer al ser humano. Fíjese que eso se lo aplicamos, por ejemplo, a los amigos. Si yo tengo una época de mucha necesidad, de mucha pobreza, y yo se supone que tenía muchos amigos, pero los amigos no aparecen, quiere decir que esas amistades son más bien falsas. El amigo que permanece en el tiempo de la dificultad y de la prueba, ese es el verdadero amigo. Y muchas veces las parejas también se unen cuando han tenido que superar dificultades juntos. cuando las parejas han tenido que luchar juntos y en esa lucha cada uno ha aprendido a conocer al otro, ese combate, esa lucha, los une. Y por ahí va nuestro tema en esta noche. Hoy, el desierto, la cuaresma, el camino compartido en obediencia a Dios, nos une. Podemos decir que el desierto fue escuela de comunidad, escuela de unidad. Las dificultades del desierto y también, incluso, las faltas cometidas en el desierto sirvieron para que ese pueblo aprendiera a reconocerse como un solo pueblo. Es lo mismo que sucedió cuando Moisés tuvo que recoger todas las alhajas, todas las joyas que tenían los israelitas, especialmente de oro. Las sortijas, los anillos, las pulseras, los aretes. Todo se echó al horno y en el horno todo se une. la sortija deja de ser sortija, el brazalete deja de ser brazalete, el collar deja de ser collar y todo se vuelve un solo bloque, un solo, un solo bloque de oro. las dificultades, las pruebas, el horno nos une. Yo creo que esto es interesante porque en el desierto el pueblo aprendió a conocerse a sí mismo y el pueblo aprendió a conocer a Dios y conociendo al Dios verdadero aprendieron a rechazar los ídolos y en medio de la dificultad del desierto y en medio del combate contra los ídolos aprendieron a unirse en Dios y aprendieron a ser una sola comunidad. Vamos a ver entonces y este es nuestro tema central cómo podemos llegar a ser una sola comunidad aprendiendo de esta lección que nos da la palabra de Dios que nos da la Biblia. Por eso la imagen del desierto es muy importante porque en ese desierto Dios borró las diferencias en ese desierto el anillo dejó de ser anillo el collar dejó de ser collar y todos pudieron unirse en un solo bloque en un bloque de oro hablemos un poco sobre cómo nos reunimos los seres humanos nos damos cuenta que los seres humanos nos unimos por muchas razones a veces nos une un gusto que tenemos por ejemplo las personas las personas que tienen gusto por un deporte forman un equipo forman un club a todos a todos los que les gusta el fútbol que aquí llaman soccer a todos los que les gusta el básquetbol a todos los que les gusta el patinaje se unen a veces nos unen los gustos otras personas se unen porque tienen intereses comunes por ejemplo cuando se reúne el dinero en un banco yo porque le doy el dinero al banco no es porque me caiga muy bien el banquero a veces ni le veo la cara pero mi dinero junto con el dinero de otro y de otro y de otro sirve para hacer inversiones que producen dinero para todos nos juntamos porque tenemos intereses comunes gustos comunes fue el primer ejemplo intereses comunes es el segundo ejemplo a veces el miedo nos une eso se ve incluso en los animales ustedes y yo hemos visto aquellas películas en las que hay un animal por ejemplo un guepardo que es el animal más rápido de este planeta alcanza velocidades increíbles aunque solo sea por unos cuantos segundos cuando el guepardo se acerca a un grupo de antílopes o a un grupo de cebras las cebras tienen una estrategia se unen porque saben que si dejan una cebra sola el guepardo la atrapa entonces la unión motivada por el miedo es otra forma de unión nos nos unen nos unen los gustos nos unen los intereses nos unen los miedos uno puede decir también que hay una forma especial de gusto que es la simpatía o que es el afecto o lo que uno llama caerle bien hay gente que me cae bien me gusta estar con ellos también ahí deberíamos incluir una forma muy especial de unión la unión que se da en el deseo y en el amor que surge en la pareja esa también es una forma de unión aquella persona que gusta y mucho más si hay reciprocidad si hay correspondencia es una persona con la que se da una unión el deseo la conveniencia el interés el miedo el gusto son razones para unirnos pero ahora hagamos esta pregunta cuando Dios llama a su pueblo como hace para reunirlo o hagamos la pregunta de esta manera el pueblo de Dios está unido por el gusto por el interés por el miedo y pronto nos damos cuenta que esas no son razones a veces dentro de la iglesia encontramos personas que no nos caen demasiado bien si vamos a ser sinceros hay veces que encontramos personas que nos caen francamente mal a veces encontramos que nuestros gustos o nuestros intereses o nuestros temores no coinciden con los de otras personas pues mira esto que nos enseña la Biblia cuando una persona se deja guiar por las cosas que he dicho es decir por el gusto por el interés por el miedo por la conveniencia por el deseo que son razones legítimas para asociarse yo no estoy diciendo que sea pecado asociarse para hacer un equipo de basquetbol yo no estoy diciendo que es pecado que un muchacho tenga un gran gusto por una niña y ella está fascinada con él yo no estoy diciendo que eso sea pecado pero la pregunta que estoy haciendo es esta cuando Dios nos reúne nos reúne solamente por esos motivos y lo que encontramos es que esos motivos interés conveniencia gusto deseo miedo esos intereses son los que llama la Biblia la carne ese es el amor o el impulso de la carne a veces uno piensa que en la Biblia siempre que se habla de carne se habla de sexo no es cierto nuestra carne puede sentir deseo o puede ser deseada deseada pero la carne no solo siente deseo la carne también siente por ejemplo frío y cuando sentimos frío y estamos cerca de una persona que es amorosa con nosotros que hacemos nos acercamos nos nos abrazamos y es una sensación muy agradable por ejemplo si la conferencia está un poco larga entonces la niña se acerca al regazo de la mamita y se recuesta en que en la carne de la mamita está calientito entonces cuando la Biblia dice carne no está diciendo únicamente sexo ni es que esté mal sentir ese gusto por abrazar por mimar o porque nos mimen a veces esto que llamamos carne se da incluso aunque no haya contacto físico por ejemplo si usted es de un pueblo vamos a decir un país al azar México si usted es de un pueblo de México y usted llega a otro país que puede ser por ejemplo cual Estados Unidos por ejemplo usted siente que ese otro país que tiene otra lengua otras costumbres es ajeno distante y frío pero usted de pronto va por ahí andando y se encuentra un pequeño restaurante que dice taquería el juancho taquería el juancho si eso existirá y usted se alegra nadie le ha dado un abrazo nadie lo ha reacostado contra su pecho pero el solo hecho de saber aquí se comparten mis gustos mi idioma aquí me entienden mis chistes eso le hace sentir bien a usted eso es lo que se llama carne ese es el amor de la carne una vez más aclaramos ese amor no es pecado no no es pecado que usted se siente más a gusto con la gente de su pueblo que puede venir por ejemplo de que estado digamos un estado al azar Michoacán por ejemplo Chiapas Oaxaca obsérvese que no dije Nuevo León porque no creo que haya muchos de Nuevo León por aquí pero si hay entonces no está mal que haya amor de la carne porque si no hubiera amor de la carne mi papito y mi mamita no me hubieran engendrado a mi el amor de la carne es importante pero Dios cuando quiere construir su pueblo necesita un fundamento más sólido más fuerte más profundo porque resulta que la carne y el amor de la carne seguía por las palabras que ya hemos dicho es decir lo que a mí me gusta lo que a mí me cae bien lo que a mí me conviene lo que va con mis intereses lo que me ayuda a vencer mis miedos y entonces que sucede que sobre esa base no se puede construir comunidad porque ahora vamos a ver qué es lo que viene Dios a traernos en la persona de su bendito su adorable señor jesucristo pues lo que viene a traer es liberación del poder de las tinieblas victoria sobre la muerte perdón de los pecados reconciliación con Dios nuestro padre una vida recta agradable a él y una eternidad dichosa son tantos y me he quedado muy corto por supuesto son tantos los bienes que Dios quiere darnos a través de su hijo jesucristo y aquí viene el punto que esos bienes los necesitamos todos no sólo la gente de michoacán no sólo la gente de oaxaca no sólo la gente de colombia los necesitamos todos lo que Dios nos quiere dar y lo que nos ofrece como regalo de su amor en la persona de Jesús lo necesitamos todos quiere quiere decir que ese regalo liberación de las tinieblas perdón de los pecados vida eterna en su nombre el bien de los sacramentos una doctrina limpia sana y luminosa y una eternidad dichosa eso lo necesita el que me cae bien y el que me cae mal por eso Dios necesitaba infundir en nosotros otra clase de amor además del amor de la carne si de lo que se trata es de hacer un hogar y de engendrar unos hijos está claro que el amor de la carne es apropiado porque de lo que se trata ahí es de formar la estabilidad entre un hombre y una mujer ahí funciona bien el amor de la carne pero si de lo que se trata es de compartir y de repartir los dones de redención es decir el perdón de los pecados la victoria sobre la muerte la liberación del dominio de satanás el alimento y vida de los sacramentos la eternidad dichosa junto a el señor esos bienes no pueden depender de mi gusto no pueden depender de lo que a mí me guste o no me guste no pueden depender de mis miedos quiere decir que Dios necesita infundir en nosotros un tipo de amor diferente para que nosotros podamos ser comunidad el amor de la carne no basta para hacer comunidad esa es la primera gran conclusión en esta reflexión el solo amor de la carne no basta para hacer comunidad porque con el amor de la carne yo voy a poner por encima de todo la persona que me cae bien la persona que me conviene la persona con la que me gusta estar la persona que no me produce miedo hay personas que producen miedo gente que produce miedo aquí hay varios que tienen así cara que uno dice si me lo encuentro yo solo así por un camino este tipo es miedoso gente que produce miedo y resulta que la única razón por la que produce miedo es tal vez porque su vida ha sido dura y entonces tienen un rostro también endurecido porque su vida ha sido dura les ha tocado pasar cosas muy duras entonces hay gente que tiene cara de camión por debajo porque la vida ha sido dura pero si yo voy a rechazar a una persona solamente porque me dio una mala impresión o porque me produjo miedo nunca voy a hacer comunidad si yo rechazo a la gente como pasaba muchísimo y todavía algo pasa en este hermoso país por el que hay que orar todos los días que se llama Estados Unidos de América si yo voy a rechazar a una persona porque la veo muy morenita en su piel entonces va a ser muy difícil hacer comunidad yo estuve viviendo unos años en un país de gente muy muy blanca ese país se llama Irlanda con frecuencia me sucedía en los centros comerciales yo iba sin mi hábito y me parece que eso tiene también su interés porque yo iba sin mi hábito y obviamente yo hace muchos años que no tengo ni dinero ni ganas de comprar ropa costosa de manera que la ropa que yo llevaba era muy humilde y yo iba de paisano yo entraba a un centro comercial y veía como algunas señoras agarraban con más fuerza la cartera claro ellas sentían este tipo tan oscurito este tipo tan oscurito es un peligro entonces a mí me tocó ver esa escena como las niñas blanquitas con cara de porcelana corren agarrar a la mamá porque entró el moreno yo allá era el moreno o sea calcule yo le debo muchas cosas muy bellas a Irlanda y yo no quiero que ustedes queden con una impresión negativa de ese país al que le debo tanto pero esta historia que les estoy contando es verdad si uno no se deja llevar por el miedo y por el prejuicio nunca hace comunidad algunas de esas señoras que agarraban su cartera y su niña y sus cosas luego iban a misa a la parroquia y se encontraban con que salía el padre en el nombre del Padre y del Padre y del Espíritu y era el mismo que les había producido miedo es interesante eso con el miedo no se puede construir comunidad con el prejuicio no se puede construir comunidad con el gusto no se puede construir comunidad porque hay algunos hombres por ejemplo que si los ponemos a construir comunidad con el gusto ellos quisieran cambiar el Ave María y pasar a ser benditos entre las mujeres con el gusto no se puede construir comunidad el amor de la carne no es suficiente para construir comunidad entonces Dios regaló otro amor otra clase de amor el amor de la carne sirve para muchas cosas pero no sirve para construir al pueblo de Dios entonces Dios envió otra forma de amor un amor más alto un amor sublime un amor que se puede llamar celestial pero que sin embargo puede habitar y ha habitado en corazones humanos santo tomás de aquino teólogo del siglo 13 de mi comunidad también dominico hace un estudio muy interesante sobre el amor y de las cosas que él muestra es como el amor tiene como distintos escalones y en una misma persona en un mismo ser se pueden dar distintos modos de amor al mismo tiempo por ejemplo los animalitos experimentan muchas formas de amor varias formas de amor un animal experimenta amor de deseo por ejemplo el perrito hacia la perrita pero los animales también experimentan una forma de gratitud el perrito reconoce a su amo y le muestra a su modo alegría afecto al amo eso es algo muy bonito de los animales ese amor que es un amor de correspondencia y de conveniencia porque si el amo deja de darle el alimento se le va acabando el amor al perro o sea que es un amor de correspondencia y es un amor de conveniencia pero es una forma de amor nosotros los seres humanos también tenemos esa forma de amor el hecho de que cuando una persona nos ha ayudado nos ha apoyado nosotros nos sentimos felices de estar con esa persona no necesariamente le movemos la cola pero pero nos sentimos a gusto con esa persona esa es una forma de amor como la que tiene el animal el deseo que siente el varón hacia la mujer obviamente se parece al deseo que se da en el mundo animal tiene un parecido tiene un parecido no es que sea lo mismo pero tiene un parecido y ese deseo repito es muy importante porque sin ese deseo no estaría ninguno de nosotros aquí o sea aquí no vamos a demonizar el deseo el deseo es importante tiene su lugar en el plan de Dios pero entonces además de esas formas inferiores de amor nosotros ya tenemos otras formas superiores de amor por ejemplo es difícil ver a una vaca con nostalgia en general las vacas teniendo lo que necesitan es decir buena temperatura no hay demasiado frío ni demasiado calor buen forraje agua sal la vaca no tiene muchas nostalgias hay algunos animales que si parecen tener formas primitivas de nostalgia es decir extrañan sitios ambientes lugares eso da la impresión de ser un poco más hay animales que parecen tener formas de compasión yo oí una interesante conferencia de una señora que es especialista en chimpancés y ella cuenta como en un ataque que tuvo una manada de estos animales le mataron la mamá a un chimpancé chiquito que por consiguiente quedó desprotegido y él el chimpancé chiquito pues chillaba pidiendo una ayuda que no le podía llegar pero resulta que fue adoptado por otro chimpancé que empezó a cuidarlo y empezó a enseñarle el tipo de cosas que la mamá chimpancé le enseña al chiquito chimpancé siendo varón el mayor adoptó a este chiquito y tomó algunas funciones casi maternas con él hay algunas historias de esas en el mundo animal pero podemos subir todavía más podemos hablar por ejemplo del amor que nosotros sentimos hacia cosas que no son inmediatamente tangibles uno siente amor a la justicia y uno siente pesar de la injusticia o siente ira uno siente amor hacia Dios entonces en el ser humano según explica santo tomás se puede dar toda la escalera del amor hay personas que se quedan en los grados inferiores casi como si fueran solo animalitos cuando una persona lo único que ama es su descanso su comida su sexo su entretenimiento cuando se queda en ese nivel es como que se quedara en los niveles más bajos de la escalera está más por debajo que el chimpancé ese es decir está en un amor tipo chango o más bajito se quedó corto está chiquito ese amor pero a veces por el ejemplo que recibimos por las cosas que conocemos vamos levantando nuestra capacidad de amar nuestra capacidad de servir hay personas que cuando están en otro país solo se concentran en su familia y que no le falte nada a mis hijos y que no falte nada en la casa y que todo lo mío mío yo esté bien pero hay personas que aunque están pasando necesidades tienen corazón para pensar en las necesidades de otros esos como que suben un poquito más en esa escalera a mí me alegra mucho cuando le escucho a un sacerdote que dice tenemos muchos colaboradores en esta parroquia las personas que ayudan con la liturgia las personas que ayudan a repartir cosas o a recogerlas o ayudan con la música o ayudan con las lecturas o ayudan a hacer misiones esas personas tienen sus problemas y a veces les falta dinero y tienen sus crisis y tienen sus dificultades pero como han subido un poquito más en la escalera se dan cuenta que uno no puede encerrarse únicamente en uno mismo se dan cuenta que si nosotros subimos en la escalera del amor si verdaderamente buscamos amar más a Dios y amar más a nuestros hermanos es mejor para todos y se siente algo bonito en el alma y muchas veces eso bonito que se siente en el alma que es como un reflejo de la alegría que Dios tiene al dar eso bonito vale más que hasta el dinero que nos pudieran dar y hay personas que sienten tanta alegría de poder servir y ayudar que aunque les ofrecieras dinero no lo aceptarían porque es mucha la alegría que sienten de amar han encontrado los escalones superiores de la escalera esas personas ayudan a construir comunidad porque esas personas están descubriendo un amor que va más allá del amor de la carne piensa por ejemplo lo que se hace en muchas parroquias cuando se organizan reuniones para los niños por el tiempo de navidad vamos a imaginarnos una señora que ayuda a organizar una fiesta especial para los niños esa señora en su carne en su sensibilidad tiene gente que le cae bien y tiene gente que le cae mal pero como ella ya conoce los escalones superiores de la escalera ella no se deja amarrar por eso sino que ella lo que piensa es yo voy a organizar esto para todos para todos seguramente iba a llegar la hija de la señora que me cae como una patada y no se sabe quien es más antipática si la señora o la hija porque digna hija de su madre pero si yo no me dejo aprisionar por el amor de la carne doy un paso y el paso cual es aquí hay que buscar lo que sea bien para toda la iglesia lo que sea bien para la parroquia y esta señora que por ejemplo está organizando un compartir una torta que se les va a dar a los niños estoy inventando en este momento ella se da cuenta que la primera que llega a reclamar su pedazo de torta es la hija de la señora que me cae como una patada o para no ser tan gráficos digamos me cae como una indigestión pero como esta señora ya no se deja llevar por el amor de la carne ella piensa este es el momento de superar ese nivel de dejar esas tensiones esas peleas este es el momento de levantarse por encima de eso porque yo no puedo estar más baja que un chango si hubo un chango que fue capaz de adoptar a otro chiquito que no tenía nada que ver con él yo como no voy a poder salir de mi egoísmo salir de mi antipatía y ver como tiendo puentes con otros esos son los escalones superiores de la escalera y esos son los escalones que sirven para construir comunidad en toda comunidad porque todos somos hechos de carne y hueso en toda comunidad se van a presentar y se presentan casos de simpatía antipatía en toda parte necesariamente se da pero cuando la gente empieza a descubrir los niveles altos de la escalera se levanta por encima de esa situación supera esa situación y descubre otro tipo de alegría otra clase de alegría hay una página en internet para los que están tomando apuntes que creo que son tres personas los demás tienen una memoria prodigiosa hay una página en internet que ustedes pueden buscar en su buscador favorito de internet llámese google o bingo lo que sea busquen esta página religión en libertad todos los santos días religión en libertad trae dos y tres y cuatro testimonios que muchas veces son de superación del amor de la carne de superación de ese de esa especie de egoísmo congénito que lleva el ser humano hace poco salió una noticia en ese portal que se llama religión en libertad imagínate este caso tristemente una jovencita fue violada quedó embarazada no abortó no abortó el hijo que fue fruto de esa violación nació y ese que nació recibió el testimonio de amor de la mamita una buena educación cristiana y se hizo sacerdote ese niño fruto de una violación se hizo sacerdote y un día le tocó escuchar y atender y perdonar a un hombre que había violado hacía muchos años a una mujer y esa mujer era la mamá al propio sacerdote le tocó atender animar consolar y perdonar al papá que años atrás había violado a esa mujer que es la mamá de él que clase de amor hace posible algo así es el mismo amor que estaba en la Santísima Virgen María ustedes recuerdan que nosotros empezamos esta reflexión aludiendo a Pentecostés vamos a hablar según la carne y luego vamos a hablar según el espíritu hablemos según la carne esta es una mamá a ver quienes son mamás aquí por favor levantar la mano más barato me salía quienes no son mamás entonces las mamás son las que mejor entienden lo que voy a decir estamos hablando de una mamá a esta mamá le atrapan al hijo traicionándolo lo muelen a palos azotes espinas hasta casi desangrarlo lo llevan lo crucifican lo crucifican delante de ella y finalmente se muere ante los ojos de esta mamá pero no solo duele la crueldad duele muchísimo y yo no sé si más que los supuestos amigos los supuestos amigos los discípulos donde estaban escondidos muertos de miedo traidores buenos para nada póngase en el lugar de esta mamá que sabe que su hijo se ha entregado de día y de noche por meses y meses y meses a esos discípulos a esos amigos y a la hora de la verdad no aparece ninguno las que son mamás que son casi todas aquí menos la niña aquella y bueno por ahí alguna otra las que son mamás se pueden imaginar lo que se siente o sea está ella prácticamente sola por ahí estaba Juan el evangelista ¿dónde están los otros? ¿que no estaba Cristo con un poco de gente? no se supone que les entregó su día y su noche que los enseñaba no se supone que los cuidaba eso fue lo que le aprendieron no era malo el maestro luego tienen que ser pésimos los discípulos lo que yo quiero que ustedes perciban es el nivel de dolor y de justificada ira que tenía que tener esta mamá ¿dónde están los amigos de mi hijo? ¿por qué no ayuda a nadie? y se murió el hijo la siguiente escena que la biblia nos presenta en la cual está de nuevo María es es cual después de la cruz orando orando ¿con quién? con la manada de traidores que yo no sé si esta palabra se utilizará en México con la manada de faltones los que han fallado los que no sirvieron para nada según la carne imagínate el nivel de decepción frustración y rabia que tenía que tener María con los discípulos bonito los discípulos que se consiguió mi pobre Jesús linda gente y después como aparece ella orando con ellos y orando por ellos ese es el corazón de María eso que nos está indicando que el amor de la carne no logra eso usted cree que una mamá quiere juntarse con los faltones traidores usted cree que esa mamá tiene ganas de juntarse con ellos usted se imagina el saludo de María Santísima cuando ya se vuelve a encontrar con ellos hola don Pedro como le va Mateo bien pero ella lejos de toda ironía y rechazo que actitud toma la oración con ellos y por ellos y no solo ora ella no solo ora ella va con sus amigas a orar que clase de amor hace posible esa oración que clase de amor tiene que tener esta mujer para orar con paz con generosidad con una comprensión absoluta y humilde orar por ellos y con ellos por eso es doctrina común de los antiguos y sabios predicadores en la iglesia los que llamamos los padres de la iglesia es doctrina común que María en Pentecostés no estaba suplicando el don del Espíritu Santo como un extraño que venía a su corazón sino como a lo sumo como una confirmación del don ya recibido es decir ella ya tenía que tener una experiencia muy viva del amor de Dios porque sin una experiencia del amor divino no se puede juntarse a orar con los que se rajaron y traicionaron con los que no fueron capaces de defender eso no lo hace una mamá las mamás que yo he conocido creo que tendrían tanto volumen de dolor y de coraje que no harían algo así porque es evidente que esos discípulos pues como dicen ustedes en México se rajaron no salieron con nada traicionaron se quedaron cortos pero ella está ahí porque en ella hay un amor mayor y oiga eso nosotros como iglesia hemos nacido de ese amor mayor oiga me esto bien somos hijos del amor de María somos hijos de ese amor de ese amor mayor y ese amor mayor de donde viene pues viene de Dios lo que le dijo el ángel cuando la saludó llena de gracia se ve que se cumple la letra tenía que estar ella verdaderamente colmada colmada de la gracia divina colmada hay que tener demasiado Dios en el alma para obrar así sin ostentación sin recriminación sin ironía con esa paz y con esa humildad ella hace la oración atrae el poder del espíritu sobre los apóstoles y cuando ya ellos se incendian en el amor que ella de antes conocía los deja bien incendiados y ella se va desaparece en silencio ya no se vuelve a decir nada más de María en la Sagrada Escritura ustedes tienen que saber que este que les está hablando no solamente le debe tantísimo tantísimo como no lo puedo poner en palabras lo que yo le debo a María Santísima ustedes no se pueden imaginar pero además de ese amor profundo y gratitud que siento hacia la Virgen siento también profundo amor hacia la persona de nuestro muy querido Papa Benedicto y le voy a decir que esa manera como María ayuda patrocina auspicia facilita pentecostés y luego se retira al silencio y la oración a mi se me parece mucho a lo que hace el Papa él entregó lo que vio que podía entregar en su enseñanza en su predicación en su teología en sus escritos no huyó de los múltiples golpes que hasta el último día de su pontificado tendrá que recibir desde el primer día en que fue elegido hasta el último día ha sido golpe insulto rechazo descalificación realmente este hombre ha recibido una porción generosísima del cáliz de Cristo pero él ve que su misión ha quedado suficientemente concluida y se necesita otro timonero otro timonel otro que tome la barca y él como María Santísima echa su misión se retira en silencio a la oración esto es como un paréntesis sepan y entiendan que el demonio ha odiado a este Papa de una manera descomunal como odia a todos los Papas pero de un modo particular a Benedicto y sepan y entiendan que detrás de tantas calumnias y estupideces que se dicen sobre el Papa Benedicto está la ira mal contenida del demonio sepan y entiendan también que Benedicto aceptó esa porción del cáliz de Cristo pero que la victoria es del Señor y que por consiguiente Él lo mismo que María Santísima ha entendido como lo dijo el día de ayer en el Angelus ha entendido que no se trata de abandonar la iglesia se trata de servirla de otra manera porque nadie me va a decir que María Santísima fue inútil después de Pentecostés eso es herejía mayor solo pensarlo es una herejía escandalosa por supuesto que María por supuesto que María desde su retiro y su silencio siguió sirviendo la causa de su hijo hasta su último día en esta tierra debemos entonces comparar ese retiro silencioso de María con el retiro silencioso de Benedicto y no permitir que se calumnie a la iglesia ni permitir que se calumnie al Papa terminemos nuestro tema por hoy hermanos hemos hablado de dos amores el amor de la carne que es necesario que todos lo conocemos y lo hemos necesitado y en cierto modo lo seguimos necesitando tiene un lugar en el plan de Dios pero hemos visto que para construir comunidad no basta el amor de la carne se necesita el amor mayor el amor mayor es el del espíritu que se ve brillar de una manera única y hermosísima en los ojos y en el corazón de nuestra madre la Santísima Virgen María pero nos falta nuestro último punto y es vamos a describir un poquito solo un poquito de que es lo que hace ese amor del espíritu vamos a describir un poquito vamos a describir un poquito de como funciona ese amor es decir que clase de obras despierta como Jesús es tan compasivo él nos dejó una catequesis de como es el amor del espíritu la catequesis usted se va a sonreír de lo que le voy a decir la catequesis del amor del espíritu sabe donde está en el padre nuestro cada una de las peticiones del padre nuestro es una enseñanza de como funciona el amor del espíritu empezando por la palabra padre que nos revela que somos ante todos sus hijos y ya eso tendría que ser motivo de perpetuo gozo de conciencia de la propia dignidad y de altura en la manera de vivir en esta tierra pero la segunda palabra cual es nuestro entonces un hombre casado por ejemplo debe pensar si yo digo padre nuestro quiere decir que es padre mío y de mi suegra cierto nuestro claro aquí hay algunos que están rechazando ya la idea nuestro padre nuestro eso que quiere decir es una invitación a que uno abra el alma no es únicamente padre de los que piensan como yo sienten como yo tienen los mismos gustos que yo padre nuestro es amplio es el padre celestial porque este amor tiene que venir de arriba todo don verdadero y toda paternidad viene del del cielo nos explica el apóstol santiago los siguientes deseos que están en el padre nuestro que sea glorificado y santificado su nombre que venga su reino que se haga su voluntad esos son los trazos del amor mayor entonces lo que yo tengo que pensar en mi parroquia o en mi misión que puede ser la misión de Santa Ana lo que yo tengo que pensar es tiene primacía el reino de Dios por ejemplo la torcedura de boca no dije jeta la torcedura de boca que yo le hago a la señora que me cae mal hay gente que la tiene bien practicada la torcedura de boca esa torcedura de boca y mala cara que hago y esa antipatía y levantada de mirada probablemente con reajuste del busto ese reajuste de busto torcedura de boca y posición en erguida ayuda al reino de Dios entonces quiere decir que no sirve para hacer comunidad no es parte del amor mayor no es está más bajo luego dice ahí que se haga la voluntad de Dios no es entonces que todo tiene que ser a mi manera porque uno de los problemas que sufren los párrocos yo soy muy amigo y le tengo gran aprecio y respeto a nuestro querido Jesús Alberto pero pues yo no conozco detalles ni los pregunto ni él me los dice pero le voy a decir esto le voy a decir esto de mi experiencia yo ya voy a cumplir yo ya voy a cumplir 21 años de sacerdote aquí donde me ve 21 eso va a suceder ahorita en marzo si Dios me da la vida luego les dejo la dirección para regalos y todas estas cosas entonces mire en 21 años de sacerdocio yo he visto lo difícil que es tratar de ayudar comunidad cuando cada uno quiere imponer su idea o quiere imponer la de su grupo por ejemplo había una parroquia donde estaba el grupo de las señoras adoradoras de los pies del divino rostro eso toca inventárselo porque si digo un grupo yo no sé qué grupo hay aquí bueno esta señora como ella pertenecía a ese grupo del divino rostro ella consideraba que el párroco no debía tener ojos sino para el grupo del divino rostro la porción tajada o pedazo más generoso del presupuesto de la parroquia para quien debía ser para el grupo del divino rostro la fiesta más espectacular la que tenía que ser la casa por la ventana era la fiesta del grupo del divino rostro el padre no podía faltar a las reuniones del grupo del divino rostro eso es querer imponer uno a toda costa su voluntad el padre nuestro nos educa en que eso no es de lo que se trata es de que la voluntad del padre celestial a veces hay cosas que coinciden con lo que a mí me gustaría a veces no a veces llega el padre que a mí me gustaría a veces no eso también sucede a veces la gente se apega mucho a un sacerdote les gusta mucho su estilo entonces allá pasó en mi país que había un padre que no se llamaba Jesús Alberto sino solo Alberto y este padre el obispo ustedes saben que el obispo tiene a veces que trasladar los padres entonces lo iba a trasladar la gente se opuso la gente lloraba una señora lo agarró y le dijo padre no se vaya no nos abandone y la señora estaba ya como muy alterada y el padre le dice cálmese señora más bien oremos y verá que el señor les manda otro sacerdote mejor y entonces dijo ella lo mismo nos dijeron la vez pasada y llegó usted uno tiene que pensar que no es que no es imponer la propia voluntad se da cuenta como el padre nuestro es la oración del amor mayor ya le conoció hoy le conoció otro nombre al padre nuestro el padre nuestro es la oración del amor mayor porque levantarse de ese amor chiquito que uno tiene al amor mayor que es el amor de papá Dios luego la confianza en la providencia divina la confianza en el perdón la confianza de que seremos liberados del mal y del maligno esto es propio del amor mayor hermanos estamos en un camino cuaresma viene la semana santa tiempo pascual pentecostés ese es el orden aprendaselo bien tenga lo claro cuaresma semana santa que tiene su cumbre en la pascua que es la solemnidad de solemnidades sigue tiempo pascual y al final del tiempo pascual la gran fiesta de pentecostés nosotros empezamos esta reflexión hablando de la cuaresma y hemos terminado hablando de pentecostés ese es el caminito por el cual nos lleva pedagógicamente la iglesia para que lleguemos al amor mayor ese amor que el mundo no conoce pero que si necesita